Cuatro años y aquí tengo también el placer de considerar mi amiga. De parte de mi mamá y de mi sobrita Uriela Andrés, te mando un besote hasta el programa. Tú sabes que ellos te adoran, mi mamá principalmente. Yo también la amo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la ONCI. Vamos a hablar de la mamita de Palomita, la señora que la queremos también mucho, Doña Laurenice y la pequeña Zuleika. Bueno, tiene algo preparado para Paloma Fiusa en esta tarde. Vamos a ver de qué se trata, a ver qué es su cumpleaños, mi amor. Vamos a ver qué se trata. Paloma de Alencar Fiusa nació en Brasil un 28 de diciembre en Vila Vela del Espíritu Santo. Una hermosa niña, que desde siempre, su mayor pasión ha sido bailar, bailar y bailar. Laurenice Fiusa, madre de Paloma, en su hogar, nos mostraba los recuerdos de su hija cuando tenía sus primeros años de edad. Además, nos contó unas cuantas travesuras de su niña. La travesura más grande de Paloma yo encuentro que tenía nacido cuando allí en nuestra finca y al día siguiente ella iba a bailar y como la bailarina principal y una abeja la picó en el pie y ella se quedó así con muchos, muchos dolores. Pero al día siguiente ahí tenía que estar dos horas en la punta. Y sabes que ella bailó por dos horas con una sonrisa y las lágrimas cayendo y la gente aplaudiendo. Fue una cosa increíble. Como podrán observar, Paloma no solamente bailaba. Su pasión por el piano era otro de los talentos de la brasileña. Su madre nos cuenta que desde cuando la tenía en su vientre, sentía que bailaba. Ay, sí, de verdad que se movía demasiado. Eran dos, pero ahí yo sabía justamente quién era Paloma porque se movía demasiado. Y en realidad Paloma le tenía preparada una gran sorpresa a su amada hija por su cumpleaños. Pero la sorpresa no queda aquí. Escucha muy bien Paloma. Tu querida madre llegó hasta la casa de tu alejada sueca quien también te estaba esperando con una gran sorpresa por tu happy birthday. Sin duda alguna, Paloma no solo se ha ganado el afecto y cariño de su madre, en la cara, sino de todos los ecuatorianos que aprecian su talento en este día especial. Esperamos que la pases de lo mejor. Parabéns. Para José Paloma. Para vamos con todo, Carlos Pinto.